que unirá 10 distritos de la capital, Ate, Vitarte, Santanita, El Agustino, San Luis, La Victoria, Cercado, Breña, Bellavista, Cercado del Callao y Carmen de la Lego. Además, se beneficiarán los habitantes de Jesús María, San Miguel y La Perla. Por todo esto, tenemos que seguir buscando ese diálogo y esa paz. El Perú necesita avanzar. Línea del metro. Esto ha llegado aquí, la tuneladora, tras concluir los trabajos de excavación de 4 kilómetros de túnel. En este punto, la jefa de Estado volvió a hacer un llamado a la unidad. Eso a pocos días de las protestas por la llamada Toma de Lima, que se realizaron el pasado 19 de junio. Esto lo dijo precisamente después de hacer una invocación, un emplazamiento a la ministra de Transportes, Paola Lazarte, a concluir y agilizar los trabajos de la línea 2 del metro, que ya se vienen años realizándose. Pedro, escuchemos lo que dijo. Ministra de Transportes, por favor, agilice usted la ejecución de los demás tramos de la línea 2 del metro de Lima, así como la estación central. Avancemos con el destrabe de las obras paralizadas en Lima, pero también en el interior del país. Nuestra población no puede esperar más. Se merece un sistema de transporte rápido, moderno y seguro. Unidos todo. Desunidos perdemos todos. Muchas gracias. La presidenta Boluarte destacó que también la línea 2 permitirá unir a los vecinos de los distritos de Ate y el Callao en 45 minutos, beneficiando a más de un millón de personas de los distritos que conforman este recorrido. Escuchemos lo que dijo. Que unirá 10 distritos de la capital, Ate, Vitarte, Santanita, El Agustino, San Luis, La Victoria, Cercado, Breña, Bellavista, Cercado del Callao y Carmen de la Lego. Además, se beneficiarán los habitantes de Jesús María, San Miguel y La Perla. Por todo esto, tenemos que seguir buscando ese diálogo y esa paz. El Perú necesita avanzar. Allí volvió también a hacer un llamado a la paz y al diálogo la jefa de Estado durante su participación en esta actividad. Para comentarte, en esta actividad lo que se ha realizado es el avance, lo que es esta etapa Callao de la línea 2 del metro de Lima. Se han terminado por excavar más de 3.900 metros de túnel desde la estación Insurgentes en Bellavista hasta el punto donde me encuentro en la estación Puerto de Callao. También se pronunció la ministra de Transportes y Comunicaciones, Paola Lazarte, quien ratificó que en la gestión de la presidenta Dina Boluarte se haría todos los trabajos para que comiencen las operaciones, por lo menos del tramo que ya hay mayor avance en cuanto a la construcción de la línea 2, para que estos ya comiencen a funcionar para beneficio del público, teniendo en cuenta que ya son bastantes años que la ciudadanía capitalina espera que concluya precisamente esta obra que será importante para la ciudad. Es la información que tenemos en vivo para Exitosa en Lima en los 95.5 de la FM. La voz que integra al Perú.